Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Téname, téname con tu poder. Dame más, dame más de tu amor, Jesús. Bautízame con el fuego de tu espíritu, y llevaré tu mensaje a toda nación. Soy el embajador de tu amor, mensajero del poder de salvación. Porque no hay, no hay, un Dios como tú no hay, que pueda mi alma amar, mi vida descartar. No hay, no hay, un Dios como tú no hay, que pueda mi alma amar, mi vida descartar. Cielo. 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 Dale, dale. ¿Dónde es Dani? He's connected Hey, mister I'm getting done, I'm getting done Oh, yeah Gozándome con esa música ¿Cómo te va, Dani? Muy bien, muy bien Una alegría poder estar contigo Gracias por aceptar la invitación Y bueno Este ¿De qué quieres hablar? Papá, tú y yo tenemos tanto de hablar Como dice por ahí, tú y yo tenemos tela para cortar ¿Verdad? Un montón ¿Y sabes qué? Yo te conozco Mucha gente que está sintonizada ahorita También te conoce Pero me da la impresión de que hay Milleniales quizás que están allí Escuchándonos Que no conocen de tu trayectoria Yo tengo aquí algunos datos Si estoy diciendo alguna mentira Usted me avisa aquí Ok Hoy me enteré Que tú naciste el 29 de octubre En la ciudad de Miami, Florida Sí, señor El 305 Ok ¿De qué año? No pusiste el año Se acaba 1961 Y qué A ver ¿Cuántos años son? Ahora Este mes de octubre que viene Cumplo 59 años 59 Tú sabes aquí Tú naciste Yo nací A ver Dos días ¿Sí? Después de ti ¿De verdad? Ya Tú eres 29 Yo soy 30 Ya tú sabes Tú me tienes que respetar Yo soy mayor que tú Pero eso es que me confía Danny Yes Pero I cannot believe that you are older than me Two days Two days Increíble Dice Dice mi esposa que no El Dios aquí soy yo Pero bueno Danny Diez años Dice que Este Que el vino El vino bueno es el viejo El añejo Sí, sí, sí El añejo Ese es el mejor Ese es el más dulce Entonces yo prefiero mirarte Y también Dice que tu papi fue una banalista El señor José Pepito Berríos Sí, señor Madre Clara Berríos De nacionalidad cubana Esa es otra noticia para mí Porque siempre pensé que tú eras puertorriqueño Mi papi Papi sí es puertorriqueño Mami es la cubana Danny Y tú tienes tres hijos Tres hijas Y un varón Sí, señor Eso es correcto ¿Cuáles son sus nombres? La mayor es Janet Que por cierto Cumplió años Cumpleaños el 23 Que es ahora el 23 ¿A qué estamos? ¿Y 22? ¿21 que estamos? El 23 El 23 cumple 37 años Mi hijo varón Acaba de cumplir el 17 Él cumplió 25 años Y mi hija Vanessa Cumple 35 Ahora el 8 de octubre Están todos juntitos Y yo cumplo el 29 de octubre Y Alma Mi esposa Ella solita Allá en el mes de junio El 6 de junio Oye, cuéntame de Alma ¿Cómo la conociste? ¿Sabes ya? Mira Alma Alma A mí nos conocíamos desde niños Porque sus padres Reverendo Pedro e Irma García Pastorearon Yo me imagino que tú De acordarte de la iglesia Esmirna Que estaba aquí en el Northwest Ellos pastorearon por 34 años Yo fui a cantar allá Mucho antes que yo Me hubiera casado con Alma Pero el destino nos volvió A poner cada uno en el paso Irma me llamó un diciembre Y me dice Mira, en enero estoy haciendo un concierto Porque necesito levantar fondos Para un proyecto de la iglesia Y la cosa es que ella me había invitado Dos veces antes Y siempre decía que no podía Y me acuerdo que la carta decía Si no aceptas la invitación Si no aceptas esta invitación No te vuelvo a invitar Entonces Entonces Acepté Era 15 de enero del año 2000 Y ahí Y ahí fue que yo Ahí fue que yo conocí a Alma Nos conocimos Este Yo Más o menos Desde que la vi La verdad Hubo atracción Eso fue La atracción fue de un solo Y pero fuimos Fuimos amigos Empezamos Empezamos a hablar Empezamos a conversar Después empezamos a salir Bueno en fin Casi al año Como a los 11 meses Este Ella Ella Estaba soltera Y yo estaba soltera Y le ofrecí Quienes querían que se casaran conmigo Aceptó Nos casamos Nos casamos El 8 de octubre Del año 2000 Y pues ahora Este octubre 8 Cumplimos 20 años 20 años Y bueno mijo El matrimonio No es Fácil Pero la verdad Es que Es hermoso Encontrar Tu pareja Tu complemento Allí Sí señor Mira Dice que tú fuiste criado En un baile cristiano Comenzaste a tomar Clases de piano A los 9 años de edad Entonces Iniciaste Estudio de canto Estudio de canto Sí estudié canto Con un tenor Con un tenor de ópera Con razón No yo te Yo te puedo cantar Yo te canto ópera Si tú quieres Tranquilo Oye Dani Yo me recuerdo Recuerdo que yo llegué A los Estados Unidos En el año 81 Y allí fue que te conocí En la catedral del pueblo Sí señor Ahí nos conocimos Nuestro pastor Era el señor Adi Pedén Adi Pedén Muy querido Me acuerdo Este Que en ese tiempo Tú viajabas Ya estabas Ya te conocía Mucha gente Sí porque En el 80 comencé Mi hermano Eres mi hermano Y mi hermana Juntos ¿Cómo es? Juntos venceremos Pero esa Esa la grabé En el año 1985 En el 82 Fue que grabé Mi primera grabación Gloria a Dios Porque en medio De tus problemas Entonces Y también la canción Me diste amor Cuando nadie Ese salió en el primer volumen Después vino El segundo volumen Que es Tomando de la fuente Tomando de la fuente Y después vino El Jehová El Shaddai Y después vino Juntos venceremos 1984 Es historia Mi hermano Es Pero lo que yo Me refiero Que en ese tiempo Era bien diferente Ahora Sí La música No era No era tan fuerte Antes siempre era El mensaje Nosotros éramos Como el complemento Exacto Pero eso Eso cambió Eso cambió Pero también Existe un peligro Y quisiera que Que tú Por la experiencia Que tienes Por lo que tú Has visto en la iglesia Porque muchas veces Hay una Una línea Allí muy delgadita Entre el ministro Y el cantante ¿No? El cantante Entretiene El ministro Ministra Y algo Tienes que estar Haciendo tú bien Cuando tú has Permanecido Por tantos años Tú y yo Venimos de la época Del Cacero Sí señor Es más Y yo puedo ir Yo me atrever Un poquito más atrás Yo estoy desde la época Del disco Del LP Imagínense Imagínense Antes del Cacero Que ha permanecido Hasta ahora Compártenos eso Hermano Bueno Lo que tú Estabas diciendo De que Éramos un complemento Yo me acuerdo Que en el año Yo comencé con papi Yo Los últimos cinco años De su ministerio Y de su vida Fueron los primeros Cinco años De mi ministerio Y de mi vida Que fue del año 80 Al 85 Entonces ahí Su salud comenzó A decaer Y en el 83 Empecé a viajar Con Gille Gille Ávila Por primera vez Y eso duró Por nueve años Yo viajé El mundo entero Con Gille A todas sus cruzadas Y te puedo decir En ese tiempo Yo pagaba Mis propios gastos A mí no me pagaban Pasajes No me pagaban Hotel Nada Yo dependía Completamente Y 100% De la venta De mi material Y con eso Es que yo vivía O sea Eso del honorario No se había establecido Todavía En el año 85 Mi papá fallece Entonces ya yo me quedo Con Gille El tiempo completo Entonces me empiezan A invitar Otro ministerio Maurice Cerullo Luis Palau Alberto Motesik Que tú y yo Conocemos Apreciamos mucho Este En el lado americano También Feed the Children Este Estoy tratando De recordarme Su nombre Este Y Y si Visitamos Con varios Predicadores americanos En fin Entonces ya hicimos Un nombre Entonces me acuerdo Que me llamaron De Puerto Rico Para invitarme Entonces ¿Cuál fue la sorpresa? Y esto estoy hablando Del 85 ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando yo le digo A la persona Que me invita Pues este No porque Él me dice Hermano Te vamos a dar Un ofrendas Bueno Yo pido un honorario En el otro lado Hubo un silencio En el teléfono Ya no Ya no hablaron Más Entonces Yo le dije El monto Hubo un silencio Ah como no hermano Nosotros Lo llamamos Para atrás Con decirte Que no recibo Una llamada De Puerto Rico Por tres años Ya Básicamente Me pusieron En la lista negra Y esto Esto es verídico Lo que te estoy diciendo Y por tres años Nada Por fin alguien Me llamó De unos congresos De jóvenes De Manatí Y le dije Lo mismo Mi honorario Estarto Ahí Ahí ya Me lo dieron Y básicamente A mí me tocó Romper Me tocó romper El hielo En cuanto a eso Y al principio Se sufrió mucho Porque Los hermanos No entendían Y obviamente Me criticaron Y todas las cosas Pero con el tiempo La gente Los hermanos Vieron Nuestro ministerio Porque ya Ya no Ya no era simplemente Entretener a la gente Ya era pararse uno Ministrar Predicar Cantar Hacer el llamado Orar por los Todo Hacíamos todo Y ahí fue cuando ya La cosa Comenzó a cambiar Y hoy en día Pues Tú y yo Sabemos que Todos los ministerios Pues tienen Son horarios Y van Y ministran Y bueno Si se te pide Predicar Predica Y pues si no No se te pide Predicar Pero normalmente Ahora pues te dan Todo el tiempo Para que tú Ministres Me llama la atención Que cuando empezaste Tu ministerio No había Eso de los Honorarios No Y me pregunto Por qué tendría Que haber Empezado Eso ¿Verdad? Porque nunca Nunca tendría Que haber Esa Esa cultura De que te manda Un contrato No, no Sí, sí Contrato Contrato Eso empezó A raíz De los abusos Porque siempre Hay abuso Hay personas Que Te dicen Que por qué cobras Te preguntan Que por qué cobras Yo he estado En muchos lugares Donde la gente Que me invita Sabe tratar Un ministerio Pero también He ido a lugares Donde la gente No tiene ni idea Y se ofenden Con el tema Del dinero ¿No? Cuando yo te preguntaba Este ¿Cómo bregaste Con eso? Porque Tiene que haber Una diferencia Los abusos Siempre son Es un siempre Tan medio Yo he ido Por ejemplo A lugares Donde Y he escuchado Testimonios De pastores Que han vendido Sus carros Han perdido Su casa La hipotecaron Por el evento Tengo un amigo Personal Henry Camacho Que una vez Me pidió Que le prestaba 10 mil dólares Para pagarle A un supuesto ministro ¿No? Porque los eventos No funcionaron Entonces He visto He visto Ese extremo De gente Que te pide 17 mil dólares Después de un concierto Y si no te dan Si no le dan Ese dinero No van ¿Ves? Yo te pregunto ¿Qué está haciendo Dani Que has durado Hasta tanto? Porque Muchos de estos ministerios Así como empezaron Desaparecieron Porque yo sé Que el dinero Es importante ¿Ves? Pero tampoco El dinero Puede ser impedimento Exacto ¿Ves? Para que yo haga La obra de Dios Porque El que nos paga A nosotros Se llama Jehová Los ejércitos Amén Amén Es el dueño De todo El oro y la plata Ahorita mismo Hay una hermana ahí Que estaba Que quería Estaba preguntando Que te preguntara Acerca de un comentario Que yo no he escuchado De nuestro colega Jesús Adrián Jesús Adrián Considera la música Cristiana Raquítica Yo no he escuchado Eso Y te pregunto Porque Eso es un problema Que abre Y tú mismo La falsa información Como la gente Se mete al internet Y dice lo que sea Sin haberlo comprobado ¿Sabes tú algo de esto? No, yo no sé Yo no sé De eso Pero Volviendo al tema Que tú estabas hablando Una de las cosas Que me ha ayudado Mantenerme en estos 40 años Es primeramente A través de los 40 años He establecido Mucha amistad Tengo muchos factores Amigos Que aprecio Y Es más Ahora cuando cerró Cuando cerró todo Por la pandemia Muchos me llamaron Entonces Dani Cuando esto termine Queremos invitarte Queremos traerte Queremos que venga el ministro Y gloria a Dios Lo vamos a hacer Pero Yo creo también Jaime La accesibilidad Uno ser accesible Uno no ser No, si no es así Pues no se hace Entonces En el ministerio Tú tienes que ser accesible En el ministerio Tú tienes Obviamente Dejarte llegar por el Señor Y como te digo Hay veces que yo estoy Me invitan para algo Y ellos mismos Se sorprecen Porque yo les digo No, lo voy a hacer pro bono Voy a abandonar mi tiento Porque siento mi corazón Que quiero hacerlo Y cuando uno siente Su corazón hacer algo Pues uno lo hace Yo toco estos temas Porque tú sabes Gente como tú Y como yo Que ya tenemos experiencia Creo que somos el norte Para muchos ministros nuevos ¿Verdad? Y háblame de la alabanza Y la oración Por ejemplo Tu estilo de música Yo nunca te he escuchado a ti Grabar un disco De lo que se conoce Como alabanza Y adoración Como estilo Yo tengo una opinión Acerca de eso Pero para mí Toda la música Es alabanza de la oración Amén Eso es lo que yo creo Tu género Tu género A ver Mira Yo te voy a contar En el año 1990 Nosotros Como te dije Comencé en el 82 Ya grabé Empecé a viajar En el 85 Cuando papi fallece Empiezo yo Ya por mi cuenta Empiezo con Gigi Cuando llega el año 1990 Ahí fue donde realmente Comenzó El género de alabanza De oración Con nuestro gran amigo Miguel Casina Que es el godfather De la alabanza De oración Porque él fue El precursor Uno de los primeros Y me acuerdo Que la música Pegó fuerte Entonces pasó algo ¿Te acuerdas cuál fue ese tema? ¿Te acuerdas? Porque yo no me acuerdo No me acuerdo El tema No me acuerdo Pero me acuerdo Que eso fue Algo un boom Y a raíz de eso Bueno Entonces vino Marco Después vino Después vino Juan Carlos Tú Su ministerio Comenzaron Entonces cuando se establece El alabanza De oración Dejaron de escucharnos A nosotros Literalmente Y te estoy diciendo La verdad Dejaron de escuchar O de invitar Sería la palabra ¿Qué tal no escucharon? Porque ya no nos invitamos Porque todo El alabanza De oración Arropó todo Gracias a Dios Y gracias a Dios Que en el 90 Dios me abrió a mí Brasil De par en par Y yo me pasaba Hasta tres meses Del año en Brasil Y Dios me bendijo mucho En Brasil Pero cuando regresaba Las invitaciones aquí Eran pocas No eran muchas Obviamente yo seguía Con los predicadores Con los evangelistas Y eso me ayudaba Pero como solista No me invitaba Era raro Y muchas veces Las pocas veces Que se me invitaban Me invitaban a mí Invitaban a alguien Del género De alabanza De oración Como tú decías Yo nunca entendí Porque para mí Alabanza de oración Toda nuestra música Es alabanza de oración Entonces Entonces eso duró Eso duró Casi una década Entonces Me imagino que La música Da un giro Y es circular Y vuelve otra vez Y en el año En el año 2000 Ahí fue cuando yo Grabo a Lava Y Y es un Y el ministerio Tiene un resurgir Que son mis segundos Veinte años Mis primeros veinte años Fueron una cosa Del ochenta Al dos mil Mi segundo Veinte años De dos mil Hasta el dos mil Veinte hasta ahora Ha sido completamente Otra cosa Completamente diferente Dios nos bendijo mucho Con Alaba Ine de victoria Reyes De estas canciones Entonces Entiendo de que El señor nos llevó A otro nivel Y eso es lo que Hemos estado haciendo Hasta el momento De la pandemia Obviamente Que paro todo Pero la verdad Que ese resurgir Del ministerio En el año 2000 Fue una tremenda bendición Pero siempre Haciendo lo mismo Simplemente Que Dios Sigue abriendo puertas Dios sigue llevando Los lugares Que quizás No hubiéramos Quizás antes No hubiéramos llegado Y bueno Le damos Gracias a Dios Por eso Me gusta Esto De ti Cuando te preguntes Del género Porque obviamente Tú sabes A qué Dios Te llamó Porque Hay gente Por ejemplo Que Hace la música Porque a la gente Le gusta Y de repente Dios te llamó A cantar Ciertos géneros De música Pero como eso No se vende Es igual En el ministerio Hay mucha gente Que es pastor Que no debería De ser pastor Y ves Que uno No tiene claro Su ministerio Pero yo Te toco el tema Porque ¿Cuántos años Tiene Dani En el ministerio? 40 años Cumplido Ahora se cumplió En agosto Y te manteniste Te mantuviste Perdón Dios te mandó No te dejaste Ah Yo recuerdo Que una vez A mí Inclusive Me querían hacer Cantar el disco A veces La gente Siempre Te quieren Poner etiquetas Una vez Tuve Una No una discusión Sino Un chiste Con Marco A viajar Con Marco ¿Verdad? Necesitamos Un conguero En la banda De Marcos Entonces me dicen No hay Que Jaime Toque las congas ¿Y por qué Jaime? Porque Más probable Que esa Fue la razón Y así es En la música Y yo te felicito Uno tiene que ser Genuino Y True to your call Es como Fiel a tu llamado A tu llamado Sí señor Imagínate Imagínate que Imagínate que Todo el mundo Está imitando Pero bueno Hermano Vamos Vamos a hablar De otra cosa ¿Qué tiene Dani En el tiempo? Quería Quería terminar Ese tema Jaime Una de las cosas Que Que yo creo Que también Nos ha ayudado Y nos ha mantenido Es que No cambiamos El estilo El estilo Es el mismo La música Es la misma Los arreglos Inclusive Muchos hermanos Cuando Oyen canciones Nuevas mías Dicen Solamente Que escuchar La primera estrofa Sabemos que eres tú Porque Pero eso es lo que Ellos quieren Cuando trato de cambiarlo Me escriben No se te ocurra No se te ocurra Cambiar nada Deja todo como está Porque nuestra música Los bendice Y Y una de las cosas Que hay ministerios Y yo Me imagino que tú Debes saber esto Ministerios que han estado Ministrando por años Y llevan a un momento Donde piensan Que necesitan reinventarse ¿Por qué? ¿Para qué te van a reinventar? Si Dios te llamó Te dio una gracia especial Te dio un llamado especial ¿Cómo te van a reinventarte? Entonces ¿Qué pasa? Que tratar de cambiar el estilo Pierden todo Lo que ya habían logrado Se pierde Toda Toda esa base De personas Que te escuchaban Que te apreciaban Por tu estilo Y entonces Viene el nuevo estilo Entonces La nueva La nueva generación Quizás No le No necesariamente No le gusta Y te quedaste Sin nada Te quedaste en cero Y eso Desafortunadamente Yo lo he visto En varios ministerios Porque ya Pasan ciertos años Y piensan Que necesitan reinventarse Y no Si Dios te llamó Dios te respalda Y Dios te respalda Con el estilo Que Él te dio Es una gracia especial Que tú tienes Es una gracia especial Que yo tengo Y la gracia mía Y la tuya Son diferentes Porque somos Dos ministerios diferentes Pero Dios nos usa Y la gente nos quiere La gente nos aprecia No nos aprecian Porque somos bonitos Somos lindos ¿Qué pasó? No Nos aprecian Por la gracia La gracia Que Dios ha depositado Sobre nuestra vida Eso es lo que la gente ve Y por eso Yo también Bendigo a Dios Por tu vida Porque Estuvimos en Montreal No hace mucho tiempo Hacía tiempo Que no nos conectábamos Y nos dimos de cuenta Que tú sigues siendo el mismo Y yo sigo siendo el mismo Lo hemos cambiado Es que Depende también Del concepto Que uno tiene de Dios El concepto Que mucha gente Tiene de Dios Es el concepto De la religión Te pones una máscara Pierdes tu identidad A veces Te quieres amoldar Lo que la gente piense Uno cree Que la gente piensa De uno Y eso también Tiene que ver Con la edad ¿Ves? Todos tenemos Queremos encajar Pero llega el momento En que tú entiendes Que para tú mismo Ser feliz ¿No? Para tú mismo ser feliz Primero tienes que amarte A ti mismo Sentirte como Contigo mismo Y el que no le guste Como tú eres Pues alábale si puedes Hombre ¿No? Ese es el tema Pero mi hermano Qué gusto Qué gusto Poder Tener esta charla Contigo Tenía tiempo De querer hacer esto Y espero que La gente joven Nos esté Viendo Hoy por hoy El mundo Necesita El mundo Necesita Un choque La iglesia Necesita un choque De Dios Amén Este Hay mucha gente Que todavía no entiende Quién es Dios ¿Ves? Para mí Dios es el principio De todo Él es el alfa La omega El poder Que controla El planeta Y a veces Cuando veo Como nosotros Los hermanos Los hijos De Dios Nos dejamos Seducir Por filosofías Y no Y no Y no No nos sentamos A ver Cómo está Evolucionando Tu vida Porque La única evidencia Que yo tengo De Dios En la vida De Dani Berrios No son sus éxitos ¿Sí? No son No es la voz Son su carácter El testimonio Que tú amas Amén Amén Y es lo Es lo que a veces Este Se pierde Se pierde, ¿no? Se pierde Se pierde Desafortunadamente Y creo que El pasar tiempos A sola con Dios Para mí En la alabanza Y en la oración Hay revelación ¿Ves? Cuando tú pasas tiempos A sola con Dios Él te muestra Su grandeza Y más en esos tiempos Cuando tú sientes Solo Desamparado Como ahora Hay mucha gente ¿No? Este Que no puede ir a la iglesia Que ha perdido su familia Y no es por Nada que hicieron Es porque Esas cosas pasan ¿Ves? Y por eso que a mí me gusta Jesús No me gusta la religión Me gusta Jesús Un estilo de vida No te mienten En este mundo Vas a tener afección Pero no te más Yo he vencido Estoy formando Estoy formando Un soldado Un soldado Un guerrero Necesitamos pasar Tiempos a solas Con Jesús Y hablando Eso de a solas En mi tiempo A solas Con Él A mí el tiempo Que más yo disfruto Y muchas veces Hasta cuando hago Mis lives Y estoy cantando Es el momento Cuando Dios viene Y te ministra Y tú te quebrantas El quebrantamiento En la vida de uno Es algo tan importante Porque Tú estás básicamente Diciéndole al Señor Yo soy insuficiente Yo no soy nadie sin ti Yo no soy nada sin ti Y cuando tú vas Adelante del Señor Con esa actitud Es como Él se ve obligado A bendecirte Él derrama Es su bendición Te ministra Te bendice Porque uno Va adelante de Él Quebrantado Y conociendo De que uno no es nada Y uno no es nadie Dios quiere bendecirnos Dios quiere Tener amistad Contigo Dios quiere tener Intimidad contigo Pero todo está aquí En tu mente Tienes un castell Pensamientos Que te bloquean Y yo Hoy Antes de hablar contigo Hay una palabra Donde Cristo habla De que eres tu abogado ¿Ves? Cristo Hijitos míos Mira como Dios nos habla Hijitos míos Ven con ternura Ajá El de mi otro papá Yes, ¿no? Estas cosas Las escribo Para que no pequéis Dios me quiere Que yo peque Dios me quiere Que Dani peque Pero Dios Conoce a sus hijos Y yo Y muchas veces digo Pienso, ¿no? Ahora Si Dios supiera Si Dios supiera O creyera Que yo Pudiera vivir Una vida Honesta Íntegra Solito Entonces Él no tiene por qué morir Si Él murió Es porque Él sabe Que yo No puedo ser santo ¿Ves? En la palabra Como se entiende Esa persona que no peca Todos pecan Es más Él ha puesto Todos los pecados Esto no es licencia Por acá Yo andarle sin vergüenza Al contrario Exacto Cuando entiendo El amor de Dios Eso es lo que me ayuda Wow Nadie me llama Como el Señor Jesús Entonces Yo le quiero agradar Y se vuelve No una carga Sino un deleite Entonces Mucha gente Nos está viendo ahorita Son las ocho Estoy mirando Estoy mirando Todos los mensajes Que están pasando Por aquí Por debajo Inclusive Hay gente que quiere Que cantemos juntos Yo no me atrevo A cantar contigo Porque tú me intimidas Oh, por cierto Por cierto, Jaime Salúdame a tu esposa Que la oigo Que está por ahí cerquita Salúdame a la de mi parte Te está escuchando Ah, qué bueno La aprecio mucho Y la recuerdo Con mucho cariño Mi esposa Es la mujer Que Dios me escogió Porque si yo La hubiera escogido Yo hubiera escogido Una rubia 38 22 28 Yo creo Aguántale, aguántale Y ahorita Estuviese en el infierno Sí No para no decir No Digo Sí, pero Ese es Ese es Ese es Y ese es el sueño De todo hombre Pero Nunca se cumple Pero no Mi esposa Es mi compañera De la vida Yo la conocí En el high school Y nada Si la gente supiera Como nosotros Nos casamos Eso no tiene Es de película Es de comedia ¿No? Pero estamos Se han pasado 45 años Wow Sí Estamos aquí juntos Gloria a Dios Y nada Yo amo a mi mujer De una manera En que si no la tuviera Yo estoy perdido Sí Es así Eh Noticias muchachos Eh Deja que Dios te coja A las mujeres Porque Todo lo que sube Tiene que bajar Es así Es así Y Y déjeme decirle Y durante Y durante Esta pandemia Tú realmente Eh 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 Realmente Llegas a conocer Quién realmente Es tu mujer Porque cuando tú estás 100 días Metido en la casa Con tu mujer Todo Todo el tiempo Mira hermano Si tú no la conoces Tengo cinco meses Que Dios tenga misericordia Ha sido Ha sido Ha sido bueno Dani Ha sido muy bueno Y también No puedo cantar Porque Por el tema Del micrófono Y cuando estuvimos Con Rocío Y con Juan Carlos Intentamos cantar Pero no Tú puedes Hay un delay Pero si tú Tú dime la canción Que tú quieres Que yo te cante Una de tus O La que tú quieres Una de tus Favoritas Si hay alguna De esa De las viejas Tú quieres No, no No de las De las viejas De las nuevas La que tú quieres Me gusta Alaba Alaba Ok Seguro que sí Y cuando yo comencé A cantar esta canción Alaba Durante la pandemia Yo Siempre Y todavía lo hago Siempre se lo dedico A los first responders A los enfermeros A las enfermeras A los que están ahí En la línea de batalla Que se exponen al coronavirus Todos los días Dejan su familia Dejan su casa Para llegar al hospital Para disfrazarse De todo lo que tienen que ponerse Para entonces Entrar a esos cuartos Donde esa persona Está con un respirator Y el coronavirus Está por todos lados Esa gente es especial Y yo Yo no sé Ellos como que están hechos De otra cosa Como que Otro material El Señor Los alambló De otra manera Porque yo no pudiera Hacer lo que hacen ellos Si yo veo un fuego Están huyendo ¿Ves? Esta gente Por eso Y si yo hago un tiroteo Corro para la dirección O puesta Pero mira 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 Que la palabra También habla Acerca de que No hay amor más grande Que aquel que da su Cuánto nos falta A nosotros ¿Ves? Entender el amor de Dios Y despojarnos De nuestro egoísmo De nuestra apatía De nuestra indiferencia Y más ahora En este tiempo Yo no sé Bueno tú vives en los Estados Unidos Tú ves cómo está el internet Tú ves cómo está el tema De la política No se puede hablar de política Porque Eh hermano Nadie Y más ahora Y más ahora Que ahora cualquiera Te saca un arma Ya Cualquiera te pasa un carro Por encima Y yo entiendo Que una persona Que no conoce El amor de Dios Reacciona de esa manera Pero cuando un hijo de Dios Que ha nacido de nuevo Se porta así Yo cuestiono eso ¿Ves? Porque Por mucho Por muy Por muy Malo que tú puedas ser Te digo Y te lo digo Con toda confianza No hay nada Que Jaime Murrell No pueda perdonar Amén Nadie me puede hacer Algo tan malo Que yo Deje de hablarte O deje de orar por ti Nada que ver Porque Conozco del amor de Dios ¿Ves? Yo conozco De la paciencia Conozco de la gracia Conozco de la misericordia de Dios Entonces entiendo Quién soy Y cuál es mi papel Aquí En este planeta En esta dimensación Y después De todo lo que nosotros Hemos hecho Jaime Y que Dios Nos perdonó Nos amó Y por eso yo admiro Entonces yo no voy a Yo no voy a perdonar De quién soy yo Yo admiro Un policía Que sale de su casa A una enfermera A un doctor A un médico ¿Verdad? Que sale a tratar A un total extraño Extraño Exactamente A una persona Que quizás Nunca le pague el favor ¿No? Yo sé Y hay que ver eso También sé que hay gente mala En todos los colores Y en todos los favores Pero hay gente buena Y que oramos por ellos Y que Dios lo ve Y por eso Por eso yo dedico esta canción A ellos Y increíble Porque cuando lo hago Cuando hago mis lives Me escriben Me escriben Las enfermeras me escriben Desde los hospitales Te estamos escuchando Estamos en grupo Estamos contigo Estamos cantando ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? ¿Los qué? Los lives to use Los lives Yo los hago Lo estaba haciendo Los viernes Pero ahora los cambié Para hacerlos Los sábados A las 7 de la noche Este Una hora en vivo De 7 a 8 ¿A qué hora? Ah, 7 A las 7 p.m. Sábado Todos los sábados Ok Y la verdad Que es una bendición Yo sé que ahora A todos los lives Tú realmente Jaime Tú estás conociendo Realmente Cómo la gente te aprecia Porque tú no lo sabes Si no haces lives Tú te imaginas Que la gente te quiere Pero cuando la gente Te escribe Y te dice Dani, te queremos Jaime, te amamos Por tus años De ministerio Por tus canciones Por tu vida Por tu ministerio Wow, eso Eso para uno Eso es gasolina Para mí Imagínense 40 años en esto Y tú sabes que Tú sabes que No ha sido en vano No ha sido en vano No ha tocado la vida Es más Cuando te dice Cuando te dice un abuelo Que te escuchó El abuelo El papá El hijo Y el nieto Ya Cuatro generaciones Imagínese usted Ya Es una bendición Y para mí Es un placer Y es como El aceite O el combustible Que me mantiene ¿No? Saber Que lo que estoy Haciendo Es de bendición A mucha gente ¿No? Pero Brother A veces me siento Que la cabeza Me quiere explotar Y más ahora En estos tiempos Desde que empezó La pandemia ¿No? Como que algo Algo ha pasado Y amanezco En la mañana Y lo primero Que me viene Son pensamientos De parte del Señor Es un constante Bombardeo De pensamientos Que vienen a mi mente ¿No? Y no entiendo Por qué Estamos en la condición En que estamos Porque nosotros Tenemos la profecía La palabra más clara Más poderosa Para estar En victoria Y en total paz En total Con lo que está pasando Y entonces Pero nada ¿Ves? Y la historia Se repite Se repite Porque Ignorar la historia Mi hermano Nos condena A repetirla Una vez Y otra vez Y otra vez Llega Jesús En los tiempos de Jesús ¿Qué estaban esperando Los judíos? Esperando un Mesías Un político Que los sacara Del yugo romano No estaban esperando Alguien divino Ellos querían Alguien que los sacara El Mesías No es alguien divino El Mesías Es un político Que viene a sacarlo Del yugo romano Y llega Jesús Come con los discípulos Ven 33 años Y nunca captaron La onda de Jesús Cuando Jesús Empezó a hablar De que iba a morir Que su reino No era de este planeta De esta tierra Ellos perdieron su norte Y así está pasando Nuevamente Hay mucha gente Que no entiende A qué vino Jesús Jesús vino a mostrarnos Un estilo de vida Una manera de vivir En paz En armonía En un mundo lleno De contradicciones En un mundo lleno De injusticia Y de odio ¿Verdad? Hasta que llegue el tiempo Cuando viene Jesús No el salvador Sino el juez A poner a cada quien En su lugar Entonces Amado Aprendamos a Jesús Animar A motivar Algo tiene que estar haciendo Mi hermano Daniel Berrío 40 años Manteniéndose En esta línea En una En una En una Cantándola en un pueblo Que muchas veces No agradece Lo que uno está haciendo No Tiene que ser Dios Y yo te animo Y te insto Y animo A los que están Los nuevos ministros Que están cantando Reggaetón Y salsa Y merengue Y todas esas cuestiones Y los hermanos viejos Acá No Que esa música No es de Dios Que es del diablo Mano Tranquilo Lo que Dios Está buscando de ti Es tu obediencia Amén Que tú Aprendas A amar A perdonar A servir A no ser Y cuando llegue El Rey de Gloria Él pondrá Cada quien en su lugar A todos A los apóstoles A los pastores A los salmistas A la mamá A los papás A los presidentes A todo el mundo A Antifa A Black Lives Matter A Cristo A todo el mundo No por eso Eso así El juez El juez Mientras tanto Alaba Amén Estamos listos Vamos a darle Vamos a cantar Muchachos Después de esas palabras Estamos Mientras tanto Ama Perdona Levanta Anima Motiva Inspira Y cuídate tú mismo también Amén Echa Amén Con esas palabras No se salve a nadie Mi hermano Eso Todo el mundo Cantando Everybody singing Todo lo que nos están viendo Ahora Comparta Comparta Esta transmisión Con Con las personas Para que se conecten Y disculpen el sonido Dios No rechaza Oración Amén Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá Hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora De vencer Levanta tus manos Conmigo ahora Y alaba Simplemente alaba Está llorando Alaba En la prueba Alaba Se está sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Le escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda Sus ángeles Contigo Luchar Él abre puertas Dade Puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta tus manos Su victoria Llegó Comienza a cantar Cántalo Adiós Alaba 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 A Dios La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está Trabajando Oh Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Extiende Sus Manos Es Hora De vencer Vamos a vencer Ahora Levanta tus manos Y alaba Simplemente Alaba Quien está llorando Alaba En la Prueba Alaba Y está Sufriendo Alaba No Importa Alaba Cuál Avanza Él Escuchará Dios Va al Frente Abriendo Camino Quebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus Ángeles Contigo Luchar Él Abre Puerta Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los Que Confían Camina Contigo De noche Y De día Levanta Tus Manos Tu Victoria Llegó Comienza A cantar Canta Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba 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 A Dios Alaba A Dios Alaba 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 Al Señor Adora Al Señor Exalza Al Señor Cántale Al Señor Alaba 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 Amén Amén En medio de la pandemia En medio De los pueblos En medio De las naciones En medio De tu tristeza De mi tristeza De mi dolor De mi necesidad Yo Alaba Amén El nombre De aquel Que está Sentado En su trono Y gobierna Gobierna Sobre tu tristeza Sobre tu enfermedad Sobre tu aflicción Padre En nombre De Jesús Envía tu presencia Señor Ahora mismo La que sana La que restaura Envía tu presencia Y levanta los corazones Envía tu presencia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Establece tu reino En el nombre De la vida En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Mi amado Danny Que Dios Te continúe bendiciendo Que Dios Te dé vida Larga vida Que Dios Te dé salud Que Dios Te conceda Ver a tus hijos Amén Cumplir sus sueños Que Dios Tenga Prospera Tu matrimonio Y que descubras Aún Mayores Secretos Y mayores dimensiones De bendición En tu vida Gracias Nadie Te robe Tu galardón Amén Amén Los aplausos Van a cesar ¿Ves? Las invitaciones Van a cesar Vamos a partir De este planeta Pero vamos a partir Bien Amén A la presencia Al Señor Amén Espíritu Y escuchar Esto Ven Buen siervo Fiel Amén Un abrazo Para tus hijos Gracias Gracias Jaime Y bueno ¿Dónde ¿Dónde Vives tú A ver Aquí Yo vivo En Pembroke Pines En Pembroke Pines Está como a una hora ¿No? De Tomás ¿Tú estás en ¿Tú estás en la ¿De quién? ¿O tú estás Yo estoy en la Yo estoy en la Yo estoy en la La ciudad que Progresa Papá Yo estoy Yo estoy A 35 minutos De ti Estamos como a 20 Minutos nomás Sí 20 25 Máximo Y no nos vemos Qué cosa más rara ¿Verdad? Sí Ahora una cosa Tenemos que hacer Cuando esto se acabe Que se va a acabar Mi abuelita decía No hay mal que dure 100 años En el cuerpo Que lo resista Esto se va a acabar Tenemos que hacer Un evento Tú y yo Con banda en vivo Para poner a gozar A la gente Hay que hacerlo Es incomodísimo Esta onda De la pandemia No me puedo acostumbrar ¿Ves? Cuando yo No A mi familia Yo quiero abrazarlo Seguro Seguro Me siento como raro Pero bueno Y la dichosa máscara Que desde que salgo Por la puerta de mi casa Tengo que tener eso puesto A todos lados Solo me lo quito Cuando entro a mi casa ¿Sabes Dani? Que yo me quiero terminar Porque la gente Sigue escribiendo Pero tenemos que Pararle Para accesar tu música Todos los medios Twitter Instagram Facebook YouTube El canal Es Dani Berrios Oficial Para suscribirse al canal Dani Berrios Oficial Entra Donde dice Subscribe Suscríbase Siempre estamos poniendo Cosas nuevas Videos nuevos Pueden entrar al canal Y así seguir Lo nuevo Este Facebook Ya saben por Facebook Los sábados 7 o'clock 7 de la noche En casa Con Dani Berrios Ahí Yo le digo a los hermanos Que durante la semana Me manden Alguna canción Que quieren Que yo escuche Tú puedes creer Que cuando yo termino Los conciertos Jaime Le digo a los hermanos Mándame un mensajito Recibo 4.500 5.000 mensajes ¿Cuándo Yo los voy a leer Todos? Yo empiezo Y leo Lo más que pueda Pero Yo creo Que nosotros Nunca entendimos Cómo Dios Nos iba a usar En este asunto De las redes sociales Y ahora Nos estamos dando cuenta Cómo Dios nos usa Y hasta dónde llega La voz de uno Uno no tiene ni idea Hasta dónde llega Gloria a Dios Es una bendición Pero también Una grande responsabilidad Sí señor Sí señor Te aprecio Te amo Dios bendiga tu vida Una de las cosas Que siempre me ha gustado De ti Que tú eres sincero Tú Te voy a decir Lo que siento Y lo que pienso Te gusta bien Y si no bien Yo duermo bien de noche Yo duermo bien de noche Y eso Siempre he admirado de ti Que Dios te bendiga mucho Pero aguanta un momentito Si yo cometo un error Yo soy el primero Que no me revuelve Un error Seguro Seguro Porque eso es así Pero nada Gracias de nuevo Y ¿Te atreves? Podemos tomarnos un café Con máscara ¿Ves? Seguro ¿Verdad? Vámonos para Vamos a la carreta Esto no es un anuncio Pero si quieres Nos reunimos en la carreta En Jalía En Jalía Los más que hay son las carretas Hay un montón de carretas Hay algo que te quiero consultar Que tiene que ver Con el ministerio Y Quiero tu sabiduría En eso Entonces te voy a llamar Y nos vamos a sentar Con máscara ¿Verdad? Te prometo No es tu lugar Ni nada Eso Eso sí Eso sí Pero Me tiene que prometer Cuando nos sentemos a hablar Que nos vamos a chimear No Ser chime Nada Dani Que Dios te re bendiga Hijo Te quiero mucho Amén Cuídate mucho Jaime Un abrazo Que te bendiga Bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Me gustó Me gustó Que Dios te bendiga Y nos vamos a ver Eh Cuando ¿Hoy qué día es? Hoy es Hoy es lunes Nos vamos a ver el viernes En otro vivo Lléname 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 Con tu poder Dame más Dame más De tu amor Jesús Bautízame Con el fuego De tu espíritu Y llevaré Tu mensaje A toda Nación Soy Soy Embajador De tu amor Un mensajero Del poder Del salvación Porque no hay No hay Un Dios Como tú No hay Que pueda Mi alma Amar Mi vida Rescata No hay No hay Un Dios Como tú No hay A mí Me creen Que dile De lo Oh Hey Que Dios bendiga Su vida Este viernes Tenemos A René González Corra la voz Y nos vemos Que Dios te bendiga Acer O La De la Acer 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 ¡Gracias!